Tomasa, con su hijo Javier, también sube el pañal. Que abrimos en nuestras vidas, respirar en nuestras vidas. Que caminen en ese calor, de la fuerza y de la vida. Que abrimos en nuestras vidas, que traemos al altar. Mirad por nuestras cosechas, de la gloria para vos. La rica y el sol montano, los sonidos del calor. Y juntos con los esfuerzos, y sudores del rastrojo. Que ofrecemos nuestras vidas, en apretado manajón. Este hijo y este vino, que cultivó el labrador. Para nosotros será, Padre de vida de salvación. Este hijo y este vino, que cultivó el labrador. Para nosotros será, Padre de vida de salvación.